Hola, me presento. Me llamo Nieves Sanemeterio y voy a ser tu profesora de la asignatura de Historia Económica. Y en este vídeo voy a explicarte el desarrollo de la asignatura. A lo largo de la asignatura se estudia la historia económica, es decir, los procesos de desarrollo económico de las naciones a muy largo plazo. Más que el estudio mera mero descriptivo de los acontecimientos económicos, se intentará dar unas explicaciones comunes a los procesos de prosperidad o estancamiento económico con la ayuda de la teoría económica y su aplicación a la historia, tal como la nueva historia económica lo lleva haciendo durante al menos los últimos 40 años. La asignatura se inicia con una introducción general de carácter metodológico para adentrarse en el estudio de la historia, fundamentalmente desde finales de la Edad Media hasta el último cuarto del siglo XX. Al mismo tiempo, la explicación de la historia económica se compaginará con contenidos relativos al pensamiento económico que corresponde a cada época estudiada. Con respecto a la metodología, como puedes ver en el aula virtual, en cada tema te encontrarás con unos materiales. Puede tratarse de presentaciones powerpoint, de algún breve texto o documentales que desarrollan el contenido de cada tema. Además, seguiremos un libro de referencia que utilizaremos como manual de la asignatura. El libro en cuestión se titula Lecciones de Historia Económica, el coordinador es Victoriano Martín y la editorial es McGraw-Hill. La evaluación se realizará a través de una serie de actividades. En primer lugar, realizaremos comentarios de textos y documentales sobre los contenidos del aula virtual. A lo largo del curso habrá tres comentarios que en total aportarán el 30% de la nota final, es decir, un 10% cada uno. Es importante que sepas que estas pruebas no son revaluables en convocatoria extraordinaria, lo que significa que la calificación que obtienes en la convocatoria de enero se mantiene durante todo el curso, incluida la convocatoria extraordinaria de junio. Estas pruebas se realizarán online. A mitad de semestre realizaremos un examen intermedio, también online, que aportará un 30% de la nota final cuya fecha se fijará en la guía de estudio. En este caso, esta prueba es revaluable en convocatoria extraordinaria y además el contenido a evaluar no es liberatorio, es decir, también se incluye en el examen final. Por último, realizaremos una prueba final que sí será presencial y cuya fecha fijará oficialmente la universidad. La ponderación de esta prueba es del 40% de la nota final. Esta prueba, como el examen intermedio, sí es revaluable en convocatoria extraordinaria. Y el resumen del proceso de evaluación lo podéis ver en la tabla. Toda esta información y las fechas de cada una de las pruebas puedes consultarla en la guía de estudio y en el apartado de evaluación del aula virtual. Además, también tendremos un horario de tutoría, a la semana y, por supuesto, puedes contactar conmigo a través del correo de la asignatura o a través de los foros o mediante las videoconferencias y para resolver cualquier duda que te pueda surgir tanto de contenido como de evaluación. Y nada más, mucho ánimo y ya sabes, estoy a tu disposición para ayudarte en el aprendizaje de esta asignatura, la historia económica. Un saludo. ¡Gracias!